Ese es un tema que está en boga en estos días, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, vehículos autónomos, parte de inteligencia artificial, todos conceptos que el mundo entero sigue de cerca. Hablamos con Leslie Robles, director del Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios, América Digital 2017 en Santiago. Esta es la tercera edición, yo participé en la primera y Leslie me invitó para hablar en las próximas tres semanas también, voy a hablar de organizaciones exponenciales. ¿Qué tal Leslie? Decía recién inteligencia artificial, ¿qué otras disciplinas me quedaron colgando que la gente hoy, la gente tech, mira de cerca? Bueno, buenas tardes Guillermo, ¿cómo estás? Te comento, sí, el Congreso va a tratar inteligencia artificial, también las temáticas de lo que es Big Data, Cloud, Internet de las cosas, movilidad y todas estas temáticas que están transformando nuestra vida, transformando las empresas, las industrias tradicionales, generando nuevas industrias disruptivas y transformando en la forma en que trabajamos. Así que esas son las cinco grandes temáticas que va a tratar este tercer Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios. Chile, el gobierno particularmente, apoya muchísimo a la actividad digital. Argentina, ahora con el nuevo gobierno de Macri, está encarando a nivel nacional también para hacer un polo digital aquí en Argentina. Pero Chile ya lo tiene armado. La gente que asiste a este tercer Congreso América Digital también tiene la opción de encontrar inversores, ¿no? Gente interesada en que ponga en sus ideas capital y los ayude a crecer. Exactamente. En el Congreso las conferencias están estructuradas en torno a seis LATAM Forum especializados. Hay un LATAM Telco Forum, un foro de banca digital, un foro de Internet de las cosas y ciudades inteligentes. Y dentro de esos foros hay un Venture Capital Forum que reúne personalidades. Por ejemplo, va a estar desde Nueva York, Alejandro Cremade, que va a explicar en detalle cómo levantar capital con inversores ángeles, capitales de riesgo, lo cual es una de las mayores necesidades de los emprendedores. Así que, y también va a reunir emprendedores de alto impacto y Venture Capital, tanto de Latinoamérica como de Silicon Valley. Si hay alguna persona que esté interesada, porque sucede que nosotros somos regionales, ¿no? Vamos de Canadá hacia Tierra del Fuego y les interesa lo que estamos hablando ahora, Leslie, ¿dónde pueden ir para recabar información y decir, bueno, a ver de qué se trata este encuentro América Digital 2017? Claro, mira, toda la información está en la página web, congreso.america-digital.com. Así que ahí pueden encontrar toda la información y ahí está todo, básicamente. Perfecto. Hablemos ahora un poco de la comunicación. La gente, los presentadores van a hablar en inglés algunos también, así que el idioma no es un obstáculo, porque uno de los énfasis de un encuentro como este es que lo que sucede es global y no es regional, pero debido al gran capital de talento que hay en Latinoamérica, es la oportunidad de aprovechar y de vender tu idea y también de incorporar conocimiento de otros cerebros que están desperdiados por todo el mundo, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre decimos que el Congreso es una gran mesa a nivel de la América donde nos juntamos para mirarnos a los ojos, explorar tendencias, inspirarnos, conectar, hacer networking y bueno, y que eso termine en resultado. Así que yo creo que es una buena oportunidad. 5 y 6 de julio en Santiago, Chile. Pueden buscar más información sobre el Congreso América Digital 2017 justamente para acercarse a los grandes movimientos que hay a nivel digital, los grandes cambios y disciplinas como las que hablábamos. Inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual, realidad aumentada, que ya han llegado para quedarse y que tienen un empuje además el apoyo de las autoridades de varios países del mundo. Gracias, Leslie Robles, director de América Digital 2017 desde Santiago.